Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Transmitiendo siempre tango con lo que tengo Seguimos aquí, en el barrio de Santa Teresa, en el río de Janeiro, en el río de Janeiro Tango, con lo que tengo Hoy también tenemos videitos También tenemos garage mágico, también bailarines maravillosos Y aire, va, más que aire, viento Huracán, tifón Un viento caliente que viene de los pulmones y sopla el metal Y una ventanilla enloquecida que viene de adentro de esa cajita negra llena de botones Entre las rodillas del mago Yo sé muy bien, yo sé muy bien que me estoy repitiendo Porque en general, en cada micrito Vamos variando las músicas y las historias A veces con video, a veces solo música A veces con orquesta o solo O con un cuarteto de cuerdas Cantando, no sé Pero la política es variar y no repetirme cada domingo Bueno, esta vez no va a ser así Hoy voy a insistir en la felicidad que fue tocar en ese garage Yo siempre, siempre, siempre soplo Chirolita con los ojos cerrados Siempre Y claro, nunca percibo en que andan los bailarines Bueno, cuando vi este video La pareja se va trepando a las cornizas que inventa el bandoneón En un momento pareciera que el saxo le susurra un secreto Y los dos salen en puntita de pie sobre la cuerda de colgar la ropa Y ¡zas! Enseguida se escapan volando de una catedral que el fuelle acaba de construir ¡Wow! Y yo pensé que el bandoneón ya lo había dado todo en el primer minuto de la música Pero que va, nada Se despertaron Wagner, Hendrix y la hinchada de boca entre las rodillas de la bestia Y pareciera que los bailarines están jugando la final de la copa contra Francia Por eso les muestro esto Sí, ya sea, repitiendo un poco la idea del domingo pasado Porque es letal Gracias a Dios este bandoneón no perdona Nos mete a todos en la tempesta Y el piano Ya lo van a ver Pobrecito el piano Calladito atrás mío Como diciendo Che, déjenme tocar unas notitas a mí Yo tengo 88 teclas No me dejen solito Déjenme tocarle unos acordes a la bailarina Dale Y otro detalle De más está decirles que esta música es de Astor Pantaleón Piazol Bueno, por lo menos era antes de que pasara este huracán ¿En qué estará pensando el maestro en el cielo? Y bueno, para nosotros fueron unos minutos de gloria eterna Salve Astor, salve Tito del bandoneón Salve los bailarines Yo les recomiendo que después de ver el video Escuchen de nuevo los comentarios Y bueno Viendo toda la escena de nuevo Al final se me viene una de las frases más preciosas que existen Che, quédate un ratito más Salve Tito del bandoneón ¡Gracias! 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 Muchas gracias y hasta siempre. Tango con lo que tengo.